Bueno, esta es la canción peruano que está compuesta e interpretada por Pisco, que está aquí a mi lado. Bienvenido. Muchísimas gracias Patricia por la invitación. Felices Festas Patrias Perú. Ya estás tú vestido con la camiseta peruana, que parece que es tu uniforme, ¿no? Estamos en el mes de julio, hay que celebrarlo. Y sí, la ropa es una forma de expresarnos, claro que sí. Sí. Pero además todo el concepto de lo que estás haciendo, de lo que haces, y después te voy a preguntar sobre esta foto que dio la vuelta al mundo, tiene que ver con nuestro país, tiene que ver con el Perú. O sea, Pisco, que es el nombre que has querido adoptar como nombre artístico, es el nombre de nuestra bebida bandera. Y porque leí que era la única bebida que le gustaba, el único trabajo favorito. Tu trabajo favorito, pero no el único. No, no es el único, digamos. Hay otros trabajos que también son ricos, y no porque sean peruanos no van a ser buenos, pero a mí me fascina y mi favorito es el disco. Y entonces decidiste hacer este primer tema, el primero, ¿no? En realidad es el segundo. Hace un par de años, mi primera producción fue un Latin Pop. Es un género distinto y la canción se llamó Sal Salud. Lo hice en paralelo mientras trabajaba en un banco y era profesor en una universidad. Fue una primera experiencia en la cual aprendí muchísimo y desde hace años vengo con esta ilusión de poder transmitir mi mensaje, hacer música. Y sí, me encanta el Perú, conviviendo en un país que tiene tantas cosas positivas y en la coyuntura en la cual nos encontramos, porque es una coyuntura históricamente importante y no se va a mantener eternamente y tenemos que aprovecharla. La bonanza económica que tenemos nos permite aspirar a un desarrollo como país y todo parte de la identidad cultural, según mi punto de vista. Claro, además, un poco la canción menciona todo lo que tenemos y que a veces no vemos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ese es más básicamente el mensaje principal. O sea, el decir vive el Perú es porque detrás hay un montón de cosas que te dan vida, que te hacen sentirte vivo y que te hacen estar alegre. No las voy a mencionar porque ya muchos han escuchado la canción, pero es una riqueza no solo gastronómica, sino histórica, social, una riqueza de recursos naturales, lingüística, a través de... Tenemos lenguas distintas, tenemos lenguas, tenemos muchísimas cosas de las cuales sentirnos felices de ser peruanos. Bueno, pero tú en el colmo del optimismo también quieres que seamos buenos en el fútbol, cosa que no va a pasar, no está pasando, y tú vas con tu cartel a un partido de España-Holanda a decir, ¿qué decía tu cartel exactamente? Que le pedías a Dios que vaya... Sí, le pedía que por favor nos hiciera ese milagro de después de 32 años ver al Perú en el Mundial. Estoy de acuerdo contigo en que no está pasando. No está pasando. Pero estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en que va a pasar. Yo creo que sí va a pasar. Algún día, si espero, si se hace el milagro, como tú dices, o sea, tenemos que esperar un milagro. ¿Sabes cuál es el milagro? Ya, hoy día cuando jugaba a Brasil, parecía yo sentía que estaba jugando Perú, porque tantos goles, solo Perú. No, ¿cuál es eso? Felizmente no estamos en el Mundial porque hubiera sido un sufrimiento. No, seguramente que si hubiéramos llegado al Mundial, el Perú lo hubiera dejado todo en la cancha. Bueno, esas desconcentraciones pueden ocurrir a los más grandes. A cualquiera le puede pasar. El fútbol es así, por eso es un departe tan emocionante. Pero yo creo que el Perú sí va a ir, sencillamente, porque depende de nosotros. ¿De nosotros? Del hincha. Del hincha también, sí. Hace una gran diferencia un estadio que desde el minuto cero hasta el minuto noventa alienta a su país, hace una grandísima diferencia. No le hubieran metido siete goles a Brasil, pues, con todo ese estadio ahí. No es el factor determinante, pero sí hace la diferencia. El hincha, digamos, no es el que va a meter el gol, es el jugador. Es el jugador el que tiene que poner la garra y dedicarse en cuerpo y alma y cambiar el chip, una mentalidad positiva. Pero tú dices un poco la fe en tus jugadores, la fe en tu equipo, que es lo que los peruanos no tienen. Los peruanos parece que al contrario, ¿no? Le tiran dardos, se los bajan, los persiguen, no los dejan ni comer en la calle, porque son jugadores de fútbol, no pueden ni salir a una discoteca. Ese tipo de cosas, por ejemplo, debían mejorar, ¿no? Y eso es parte de cada uno de nosotros, ¿no? La dirigencia también tiene que mejorar mucho, ¿no? Hay que hacer recambios ahí, es momento, ¿no? Ahora, cuéntame tus... me decías que no era el primer mundial al que ibas. Sí, tuve la suerte de estar en Sudáfrica en el año 2010 y fui igualito, con mi camiseta de Perú y mi bandera y mi cartel, pidiéndole a Dios lo mismo. ¿Para qué valía este mundial? Sí, miraban dos carteles, a la tercera tiene que ser la vencida. Ah, falta un cartel para que entonces... No, el tercer cartel va a decir, vamos Perú, porque ya estamos... No, no, yo creo que el tercer cartel ya se va a hacer el milagro para el siguiente mundial. Seguramente... Todo se tiene que trabajar así de a poco, me imagino. Claro, yo recuerdo haber conversado este tema con personas mayores que vieron al Perú en el mundial y me decían, todo parte de las bases, por eso la educación es tan importante. Y la educación física es parte de la educación que se debería impartir de una manera más profesional en los colegios, desde la primaria. Un profesor de educación física debería ser un experto en su tema y orientar al muchacho a conocer su cuerpo, a conocer sus habilidades y a desarrollarlas. No es darles una pelota y que corran, ¿no? O sea, tiene que haber un trabajo desde esa edad para que haya una cantera de jugadores que te permita armar una selección y no que si se lesiona uno, entonces ya no se puede jugar. Por ahí va el tema del fútbol. Pero yo, con la canción peruano, lo que he querido hacer es aportar un granito de arena a que haya una mayor identidad cultural. Una identidad cultural basada en todas las cosas positivas que tenemos, que no son exageradas, porque es muy objetivo la riqueza gastronómica. Claro, claro. Es muy objetivo los idiomas que tenemos en Perú, pero no los tienen en otro lado. Es muy objetivo las mejoras que hemos visto en los últimos años. El Perú ha crecido a una tasa de 5% en los últimos 10 años y eso no tiene precedentes. O sea, estamos hablando de una época como en la era del guano, del caucho, del salitre, donde Perú tenía una bonanza que le hubiera permitido en ese momento invertir en educación, invertir en infraestructura y ser un país desarrollado. Es un momento en el que en otros lados, como en Europa, por ejemplo, hay una crisis terrible y todo el mundo se quiere venir para acá. Realmente eso es parte de la situación que vivimos y que debemos de aprovechar, porque pensamos que va a durar por siempre y no va a durar por siempre. Porque, digamos, los precios de los commodities ya están empezando a caer, el precio del cobre, la plata, oro que exportamos no va a estar arriba por siempre. Hay que aprovecharlo ahora. Y la canción habla un poco de eso, ¿no? Seamos el cambio positivo que queremos ver en nuestro país, desde manejar bien, desde, digamos, ceder el asiento en la combi, ese tipo de cosas. Claro, y cuando dice, ah, los peruanos o el Perú es una desgracia, todo parte de cada uno. O sea, es una desgracia el tráfico si tú metes el carro y no respetas el semáforo. De uno mismo. Tú sabes que mi canción era un poquito más extensa. Ya. Ya era un abuso, de repente, porque ya cuatro minutos es un poco largo. Sin embargo, las partes que cortamos hablaban un poco de eso. Hablaban un poco de eso, ¿no? Amigo conductor, respeta el peatón y cosas así, que son del día a día, que pueden hacer que tengamos un mejor día a día. Y ese buen clima llegue a la esfera profesional, a la esfera familiar, todo parte de la identidad. Es mi punto de vista. La identidad cultural nos va a dar cuenta de esto. Esto no soy yo. Somos todos. Todo el Perú, 32 millones de personas, un solo equipo. ¿Por qué no? Claro que sí. Ahora, tú has dejado todo, ahora sí, por este proyecto. Me decías que hace dos años lanzaste un primer tema y hacías tu trabajo paralelo en un banco. Ahora has dejado todo el banco y todo esto, tu carrera en el banco, para dedicarte de lleno a la música. Sí, te cuento mi historia. Prácticamente volví a nacer en un avión. Yo, justamente, es relacionado al fútbol, era eso. Te iba a hacer un día. Estaba volviendo de Sudáfrica y hubo una turbulencia muy, muy fuerte. Yo había pasado por turbulencias antes y hasta me gustaban, porque me gusta la adrenalina y no pensaba que se iba a caer. Pero en ese momento no sé qué pasó, que sentí que se iba a caer el avión y pensé que me iba a morir. Y dije, bueno, mi vida ha sido bonita, estoy haciendo, he sido parte de una maravillosa familia, he sido parte de un aprendizaje, he estado en una buena universidad, he hecho amigos, he sido hermano, he sido amigo, etc. Pero, ¿qué he dejado, como humano, como peruano? ¿Cuál es mi legado? ¿Qué he aportado yo? ¿Cómo he justificado mi presencia, mi paso por la tierra? Todos estamos de paso. Y dije, ¿qué me olvidé? Y eran las canciones que había empezado a componer en mi época universitaria y que nunca las terminé, era mi guitarra sin cuerdas que estaba en la esquina de mi cuarto. Y dije, si me salvo, corro a mi guitarra y termino mis canciones y hago algo. En ese momento nació Pisco. Yo no sabía que iba a dejar todo por esto, pero las cosas se fueron dando de esa manera. Y no es que estuvieras haciendo algo que no te gustaba, el trabajo en el banco que hacías también te gustaba. A mí me fascina la economía. Yo estudié, tuve la suerte que mis padres me enviaron a la universidad y pude estudiar esa carrera y me encanta. Realmente trato de mantenerme al día un poco. He escrito algunos artículos en algunos diarios también y me gusta mucho. Sin embargo, no es un fuego que me apasiona y me va a saltar de la cama como la música. Y yo creo que yo en algún momento de mi vida gustosamente voy a volver a la economía. Sin embargo, ahorita que tengo una energía es que mira, yo escucho la música de San Bocavero, Oscar Aguilera, porque me encanta mucho el festejo. Me gusta Ray Charles, me gusta Rolling Stone, me gusta Bob Dylan, me gusta Pedro Suárez Berti, me fascina. Me gusta de todo un poco. Sin embargo, hay canciones que te ponen la piel de gallina. No, lo que voy a hacer es música, sin duda. Ahorita a esta edad siento que puedo transmitir algo y eso fue lo que me llevó a de un momento a otro cambiar todo. Nadie me entendió. Fue muy difícil. Bueno, una persona que sí me entendió, pero el resto de personas no me entendieron y luego poco a poco ha sido un proceso. Pero gracias a Dios un gran esfuerzo ha dado un buen resultado y estoy muy agradecido. Este video que estábamos hablando antes de entrar al aire, lo has lanzado todavía no hace una semana, recién va a cumplirse en unas horas de una semana y tiene casi 800 mil visitas. Sí, es un récord, ¿no? Es surreal. Hemos batido un récord a nivel de redes sociales, en el YouTube sobre todo, esta cantidad de views. En tan poco tiempo ningún video peruano lo ha logrado. Entonces, es un trabajo muy profesional el que hizo Percy Céspedes. Tal es un video de Percy. Él es un director nominado al Grammy. El Grammy. El trabajo que él hace es muy profesional y se planeó que fuera así, ¿no? Él entendió a la perfección el mensaje de mi canción, el espíritu de la canción. Más que la letra, la intención, ¿no? Que es la que hablamos hace un momento de que el Perú está en un buen momento y puede aprovechar para mejorar y para realmente que ese beneficio lo sintamos todos y no solo alguno. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Yo qué puedo aportar? Una canción y que la gente empiece a pensar un poco, ¿no? ¿Cómo se siente orgulloso? Mira, yo, ¿para qué te voy a mentir? Yo he llorado leyendo los comentarios. Por ejemplo, una señora, no recuerdo el nombre, ahorita escribía, ¿no? Una de las fotos que yo colgué en mi Facebook, en el fanpage. Mi hijo me despertó con tu canción y me decía, mami, mami, soy peruano. Claro. Qué fuerte, ¿me entiendes? O sea, qué satisfacción más grande de que mi intención de hacernos sentir felices se ha cumplido, por lo menos con una persona. A todo el mundo no le va a gustar el video, nunca. Nunca nadie va a estar de acuerdo al 100% con lo que tú digas porque... Pero esos 100.000 vistas es... Es un aporte. Es un aporte. Y además, ¿a qué lo atribuyes, por ejemplo? Porque hay montones de artistas que ponen su video en YouTube, que cuelgan su video en YouTube. Incluso artistas con algún video hecho por el mismo parque. Claro. Mira, sinceramente, yo, desde el año pasado que me dedico a tiempo completo a la música, he tenido oportunidad de conocer personas, músicos. Que yo digo, ¿cómo no eres famoso hace cuatro años? Porque tienen un don, tienen un talento, pero no hay vitrinas. Las puertas están cerradas, tenemos que abrirlas y... Pero, por ejemplo, tú te has hecho solito tu vitrina, pues. Sí, sí. Entonces, eso es lo que yo incito, ¿no? Si no hay una puerta abierta, consíguete una ventana, abre algo. Por ejemplo, yo organizo un festival hace algunos meses que se llama Mix Estéreo. Y lo que nosotros hacemos es... Un lugar público lo convertimos en un espacio cultural, llevándole música, ¿no? Entonces, aprovechamos parques, plazas que están vacíos y hacemos un festival ahí. Entonces, créatelo. Somos creativos los programos. Creemos nuestros espacios. Ahora, ¿parte de la creatividad tenía que ver con este cartelito en el partido España-Holanda, que además coincidía con que al poquito tiempo lances este tema que se llama peruano? Porque todo parece parte de una estrategia y no estaría mal. Sí. Me parecería muy inteligente. Claro, no estaría mal. O sea, no fue parte de la estrategia, sinceramente, porque en Sudáfrica dice exactamente lo mismo y ni siquiera cantaba. Y fue una feliz coincidencia, ¿no? Porque cuenta un poquito la anécdota para quienes no lo saben. Un poco que dio la vuelta al mundo, todos me preguntaban, ¿quién es este hincha misterioso? Te ponían el nombre del hincha misterioso. Creían que eras español. No entiendo por qué un español tendría que pedir a Dios que vaya a Perú o al mundial para aplastarnos. Nada más. No sería otra cosa. ¿Y qué pasó? ¿Cómo así la gente te comenzó a... Bueno, yo me enteré, digamos, yo fui a Brasil a hacer dos presentaciones, una en San Pablo y una en Recife, en locales peruanos, presentaciones pequeñas, y a ver el mundial. Entonces, justo el día anterior de irme a Brasil, conseguimos las entradas a la Holanda de España. Tuvimos mucha suerte. Y yo definitivamente, si voy a un estadio, me gusta ir con mi comiseta de Perú. Así no juega Perú. Porque quiero que Perú vaya al mundial. ¿Me entiendes? Aunque sea la comiseta. Aunque sea que esté... No, no, no por eso, sino porque tú... El secreto. La ley de la atracción. La ley de la atracción. Me parece que es una ley interesante y probablemente, inconscientemente, lo estoy haciendo por eso, ¿no? Y ojalá que esté viendo resultados. Entonces, fui con mi cartel y estábamos en una muy buena ubicación, muy cerca del campo, de hecho, en la fila 5. Gracias, primo, que me consiguió la centrada. Entonces... Qué buenísimo. Sí. No, me la has metido, pero igual, ¿no? Muy buena centrada. Claro. Y yo veía que los fotógrafos internacionales se paran al pie de la cancha y empiezan a tomar fotos al público. Claro. El mundial es una fiesta. Todo el mundo va caracterizado de alguna manera. Por lo menos una banderita cada de su país. Todo el mundo... Y en este avión hasta disfraces, ¿no? Era una fiesta. También fui a cosas de Marfil, Japón, y los japoneses a Goku. Me he encontrado a Freezer, tengo fotos de eso. Sí, llegaron en el avión de... ¿De qué? De uno de los personajes de una manga. No lo sabía, pero vi que me tomaban fotos. Entonces, bueno, yo extendía mi cartel y posaba para la foto. Y todo bien, no teníamos mucho acceso a internet. Fui con un amigo y de pronto veo un mensaje y me dicen, ¡ay, eres viral! ¿Cómo que soy viral? ¿En qué momento estoy viviendo que tengo un virus resfriado? No, y luego cuando ya vine acá me di cuenta que realmente, pues, se había difundido. De verdad, vio la vuelta al mundo. Sí, sí. Lo de español no sé por qué, tío, pero... No, es una broma. Lo de español es porque... Porque estabas, me imagino, ubicado con los de la barra de España. Sí, estaba muy cerca detrás. Las personas que salen detrás mío tenían la camiseta de España. Probablemente es por eso, ¿no? ¿Tienes pinta español también puede ser? No, yo soy peruano, como se dice. Podrían, pero podrías pasar. Peruano, 100%. Seguramente. Y todos tus proyectos tienen que ver, por ejemplo, veo que el siguiente proyecto se llama Arturo y Oscar. Sí. Y es más o menos un homenaje, es un homenaje... Claro, sí, todo. Claro. Es un festejo que... Ah, pero... Es un festejo que... Y a Javier Lez. Que compuse, digamos, yo tengo muchas influencias. También me gusta Elias, me gusta la música instrumental. Me gusta todo un poco y estoy descubriendo. O sea, yo soy economista de formación y estoy descubriendo el mundo de la música. Y me encanta. O sea, hay tantas músicas maravillosas, incluso muchas de ellas son peruanas, ¿no? Entonces, el Samo Cabello para mí, musicalmente, es quien me anima a decir, tenemos un... Tengo una estabilidad, ¿no? Una vida estable, estoy por buen camino en la economía, pero no. Lo que me apasiona sé que es la música y me voy a la música. Entonces, en agradecimiento a enseñarme el camino, ¿no? Y a Don Oscar Avilés también, que tuve la oportunidad una vez de conocerlo y me firmó mi disco y eso yo lo tengo como... ¿Y tú escuchabas música criolla? No. Yo, como te digo, la música siempre fue un hobby y ahora estoy descubriendo, digamos, investigando un poco el tema, ¿no? Con mi formación de economista, investigo y escucho género distinto siempre, redescubrí la música peruana y cuando llegué al festejo ahí me quedé porque me movió muchísimo, ¿no? Incluso estoy tomando clases de baile, espero que pronto pueda mostrar un poco de eso también, ¿no? Pero me gustó muchísimo y escuché a muchos artistas que hacen festejo y me apasionó lo que hicieron Don Oscar Avilés y Arturo Zambocabero, que son los más grandes referentes. Son ellos, por ejemplo, los que cantan temas de esos que hablas, que se te paran los puelitos y te ponen la piel de ahí. Sí, claro. Ese tipo de temas. Mira, en la ceremonia de premiación de la OEA, cuando nos nombraron a ellos Patrimonio Cultural, ellos cantaron, creo que se llama Perú, o Contigo Perú cantaron. Y la primera vez que yo oí eso me emocioné muchísimo, muchísimo y el Zambocabero termina llorando, o sea, una vez que hablo de eso y me entiendes, es hermoso el sentimiento, es verdadero y es inspirador. ¿Y artistas jóvenes o, por ejemplo, hay artistas como Jorge Pardo, por decirte, que hace festejo pero con una envoltura moderna? Claro, una especie de fusión. Con jazz, con cosas así. Sí, he tenido oportunidad de escuchar algunas canciones de Jorge Pardo y tiene muy buen repertorio. Bueno, digamos, lo mío, la canción que yo he hecho y que les voy a mostrar pronto, Arturo y Oscar, buscó un poco más ser como un festejo tradicional. No es que haga un rap como este. No, 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 no. Por eso te hablaba de mis influencias, porque yo soy un artista ecléctico en el sentido de que mi primera canción fue latín pop, la segunda es un rap, la tercera es un festejo, se viene un rock y se viene un pop. Y por todas las influencias que tengo, probablemente cada canción tenga un género distinto. Lo que canto es lo que me nace, lo que me gusta. Ahora me fui a Brasil y la música, la cultura que tienen en Salvador de Bahía, que fue la primera capital de Brasil y donde se hicieron muchas cosas culturalmente. Y donde está la tradición, tradición de los brasileños. Claro, tuve la oportunidad de presenciar la música en vivo en la calle, se viene muchísimo. La gente te, le digo, oye, ¿me puedes enseñar a bailar? Y la gente te enseña, feliz baila. ¿Por qué el festejo no se baila así todos los domingos en la calle? Claro que sí, la marinera, que es hermosa. O sea, lo que vi en Brasil me gustó mucho y probablemente da una canción también con algún ritmo brasileño. Digamos, lo que me va influenciando lo voy mostrando, ¿no? Y el resultado, por ejemplo, cuando ya tengas suficientes temas para hacer un disco, va a ser un arrojo mango. O sea, vas a tener un poco de todo. Eso está bien. Te han, por ejemplo, Percy, no sé, gente que conoce estas cosas. A veces te dicen, tienes que tener un género definido, pero me imagino que ahora ya no es tanto. Que ahora puedes tener, no tienes por qué encorsetarte en una cosa, en una sola cosa. Hay opiniones como las que tú has mencionado. Yo lo que pienso es que mientras que la música venga del alma, que realmente sientas lo que estás cantando, no importa si es un, qué género es. Y mientras que hay música que es para bailar y no necesita un mensaje, como habitaciones de salud, por ejemplo, para bailar y pasarla bien, porque esa música es necesaria en una fiesta, que vas a bailar una música alegre, no otra cosa, ¿no? Pero también necesitas música con mensaje. Entonces, por eso yo creo que me voy pasando de un género al otro, que es realmente lo que yo siento y lo que me gusta. En el rap, en peruano, era la primera vez que rapeaba. O sea, aprendí a hacerlo autodidactamente y fue una aventura alucinante, ¿no? Contacté con un profesor de quechua de una universidad y me enseñó, él me ayudó a hacer la traducción, ¿no? El quechua, digamos, está en mi lista de tareas pendientes para aprender, porque es un idioma maravilloso. O sea, es tan distinto a lo que conocemos, ¿no? El español y el inglés, que es lo más universal. Y es dulce el quechua, además. Es muy bonito. O sea, y yo quisiera tener tiempo para aprender un poco más de nuestro quechua. También hay hay maravilloso, y hay muchas lenguas, dialectos en el país, ¿no? Claro, claro. Quisiera tener tiempo para aprender un poco de todo eso, ¿no? Incorporarlo en la música. A ver, tú, Cris, si le podemos pedir un poquito que rapees una parte de la canción. Claro, la parte en quechua puede ser. A ver, a ver. Un poquito agua. Agüita. Agüita. Estás diciéndolo bien todo, ¿no? Hago mi mejor esfuerzo. Hago mi mejor esfuerzo. Sí, me hago cuenta, además, que esa Q media extraña que usan los quechua hablantes, si la pones. ¿Qué es lo que dices en esa parte? Básicamente, me dirijo como parte de la canción a una chica. Oye, quieres verte con tu novio, pero tu padre no lo aprueba porque él es pobre. Entonces, dile que él sí te da amor sincero. Dile que su amor es verdadero, ¿no? Y que quien discrimina, pa'l infierno. Ripunki. Es palma, Ripunki. No hay que discriminar. Eso es verdad, eso es verdad. Y el resto de las letras, cuando te fijas en las letras, porque ya en los géneros estamos hablando que puede ser cualquiera. Pero las letras sí quieres que tengan siempre un mensaje. No, te decía, por ejemplo, mi canción Salsa Luz para Bailar. El mensaje es bailar. Ya. Pero yo creo que es bien importante. Porque un artista, como yo lo percibo, es un abanico de virtudes, si se quiere. Un artista puede ser basado en su voz, en una hermosa voz. O puede basarse en un muy buen mensaje. O puede ser un intérprete, ¿me entiendes? En el que se basa pisco. Estamos descubriéndolo. Digamos, yo estoy en clases de canto, porque estoy formándome, pero al mismo tiempo quiero hacer las cosas. Y de hecho, para la canción de peruano, lo que yo pienso que es lo más importante es el mensaje. Fue maravilloso para mí hacer esa canción. La hice el año pasado a principios. Y desempolvé mi basadre, desempolvé algunas noticias antiguas, noticias recientes. Es un poco de variante y un poco de todo aquello que en el día a día ya lo dejamos por sentado. Y son cosas que no debemos olvidar, de las cuales hay que aprender. Y traté de ser muy asertivo. Traté de incluir las cosas. Los problemas los conocemos todos. Traté de proponer algunas soluciones. Y de hecho, de resaltar todo lo bonito que implica ser peruano. Sí, pues. Porque nosotros tendemos los peruanos a ser negativos, a ver siempre lo malo. Hay esa tendencia. Hay esa tendencia. Yo siento que está poco a poco cambiando, mejorando. Sí, es verdad. Y el peruano, la canción y el video buscan aportar un granito de arena a ese cambio. Yo pienso que ese cambio se tiene que dar. Como economista, lo que puedo ver es que esta situación no tiene que ser aprovechada. O sea, es ahora, probablemente dure unos cuatro o cinco años más, esta estabilidad, esta comodidad, estos superávits en los gobiernos regionales, que se deben aprovechar, invertir en educación, en infraestructura, en educación a largo plazo. Los tibres en el Asia se demoraron veinte, treinta años para hacer cosas. Estos son los que pueden ver de inmediato. Aprender a mirar a largo plazo. Bueno, la gente va a tener que seguir buscando el video. ¿Dónde lo encuentra? ¿En YouTube? Sí, por favor, a todos los que están... Esta semana tiene que llegar al millón, ¿ah? Tenemos que llegar al millón. Vamos, Perú. Los videos peruanos, claro que pueden llegar a cifras importantes. Es un video que hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo. En Facebook, síganme, por favor, como Quiero Pisco. Quiero un pisco, con K, Quiero... No se van a olvidar, es fácil. Es fácil, Quiero, y además es verdad, Quiero con K y Pisco con K. En YouTube está el video, en mi página está colgada también, en la página... Yo te he visto en un montón de muros de Facebook, que lo han compartido. Es una galera, muchísimo, lo agradezco muchísimo. Que lo compartan, porque es una manera también de... Sí, y también síganme en Twitter, estoy aprendiendo a usar esa red social. ¿Ah, sí, recién? Yo soy bien natural, me gusta la tecnología de mi amiga, pero no es mi mejor amiga. No me engancha, no, yo prefiero pegarme un cajón, conversar, ¿me entiendes? Verte la cara, cuando te lo hablo. Pero tengo que aprender un poco de eso, así que en Twitter estoy como... Arroba, no, arroba Pisco Music, sí. En Twitter, arroba Pisco con K Music, todo junto. ¿Y hay presentaciones? Síganme, por favor, para darles... ¿Pueden presentaciones próximas, algo...? Sí, se vienen pronto presentaciones, las voy a estar comunicando en mis redes sociales. Y te cuento un poquito, si es que tiempo, en el mes de septiembre voy a terminar de grabar las canciones de mi EP. Voy a trabajar con Paul Hoyle, que es un ganador del premio Grammy, también ha trabajado con Shakira, con Julio Iglesias. Y el EP lo tendremos listo a finales de año, para traerlo acá a Perú y hacer un lanzamiento. Y espero que las demás canciones, todas son mis hijas. Todas se salen del corazón. Y todas mis canciones puedan ser aceptadas. Claro, además lo bonito de que es tanto optimismo a una persona. Gracias. Eso es bueno, eso es muy bueno. Optimismo, pero dándole algo. Es lo que necesitamos, es lo que necesitamos. Mucha suerte, pues, nos traes el disco cuando lo tengas. Sí. Vamos a... nos avisas cuando llegues al millón para comunicarlo aquí. Esperemos que sea hoy. ¡Vamos, Perú! Sigan viendo el video, compartanlo. Digo, ¿qué viste realmente? Yo creo que el fin de semana puede llegar. Es que, bueno, a mí el fútbol estuvo tan bueno como todo el mundo esperaba, digamos. Pero es un partidazo que va a quedar en la historia. Y ojalá también se cumplan, pues, tus deseos y tus peticiones a Dios de que vayamos al mundial. Vamos a ir. Vamos a ir. Ojalá le hagamos un buen papel ese día. O de historia. Bueno, pero cuota que vayamos. Muy bien, mucha suerte, pisco. Gracias. Gracias, amigos. Eso es todo por hoy. Gracias por su sintonía. No se olviden de visitar nuestro Facebook, a mi manera, con Patricia Salinas y dejarnos los comentarios. Conmigo será hasta mañana, a las seis de la tarde. Chao. 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 Gracias por ver el video.